Ok pues partido muchachos con el Lucky Guy, vamos a ver que tal, vamos a ver como nos va, el cazador esta por aqui, asi que nos vamos de aca Nos vamos de aqui, a ver, perfume o que, perfume, uuuh, perfumito No se, por aqui está el cazador, pero ya no, anda, está por ahi, ya lo vi Igual se me ha visto creo eh, si, si, si me ha visto, me ha visto eh Guapo esa foundation eh Esa foundation de aqui, a ver si llego a esta zona de aca cuanto antes Estas en toda la boquita, poco respete No se me coge como el rayo desmasado ahi eh Ok cuidado, ha cambiado de objetivo eh Ah no, viene por aqui todavia eh Pues no se estuvo eh Ya caiga Ya caiga Ya caiga Mucho cuidado, mucho cuidado Pintercien, que te venga eh Guapo yo que te pegue eh Guapo yo que te pegue eh No tienes taido o que? Oh let's gooo Bueno esta tanqueada de ahi me ha comprado muchísimo tiempo eh A ver si no blinqueo por aqui, que segurisimo lo va a hacer Ya sabia ya que iba a blinquear A ver si no blinqueo por aqui, que segurisimo lo va a hacer Ah Ah Inesquivable eso de ahi eh Ok me tiene que sentar alla abajo Tengo que irme de aqui ok? Tengo que irme de aqui Solamente pude sacar el perfume bro, no pude sacar nada mas eh A ver al menos me sale el perfume eso eh Tengo que irme de aqui ok? Ah Sigue me curando, sigue me curando Perfecto Me voy de aqui eh Caigo de... caigo de un senton Y es que ya me muero de un senton eh Estoy ultra f bro de un senton A ver si me da tiempo a sacar algo de aqui Un robot? Por que? Por que robot? Porque lo puedo dejar en la puerta ok? Prefiero sacar el robot y ya esta eh Ah, me sale perfume bro Ah, que abro la puerta esta de aqui eh No se si lo conseguire hacer Lo curamos o que? Ah, el abogado bro pobrecito Ahi se va bro No lo jugamos o que? Creo que ya no ya eh Ya no ya Wow Que sad bro el empate eh Era para una victoria eh Osea ya esta eh Y... Ok pues partido muchachos con el lucky guy con el skin del ratatosk Del artilloska mejor dicho sabes? Aquí le dicen artilloska Pistola, let's fucking go Una pistolita de bengalas Maravilla Aquí sacamos un perfumito Creo que puede estar bastante bien Es una naya creo eh Si es una naya, le he visto el arpon ahi Let's go, me ha salido todo lo que he querido eh La primera y todo Osea feliz eh A ver con el lucky guy esas cofres simplemente los spawns En donde siempre hay un cofre cerca ok? Saberte donde estan los cofres claro si estas Si no te sabes donde estan los cofres En este mapito por ejemplo hay uno por aca Otro en el medio Porque creo que no hay, si hay sótanos Si, en el sótano siempre va a haber uno abajo Otro ya al fondote en la esquina del mapa creo Si es que no estoy mal Otro mas arriba cerca de la... Al árbol que esta cerca de la puerta Y nada mas Ningun cofre mas Tampoco es que necesites abrir todos sabes? En una partida por lo general no abres todos Abrirás dos o tres y ya estas sabes? No me digas que se la lleve al sótano, se la lleve al sótano bro Maldita sea Va a ir el mark o no va a ir el mark? No parece, no ya no va a ir ya Y con el perfume tambien, ok? Esquivas el daño Y con el perfume tambien, ok? Bueno me das la pistola eh? No me iba a dar tiempo a saltar la ventana eh? Ya no, que vamos a hacer progres科 Ahí esta Pues me la echo de digas tarme eh? Ahgh mucho cuidado eh! Ah, bien hecho ahí, eh Mucho cuidado, va a blinkear, eh, cuidado Va a meter blingos, creo, eh Se da toda la vueltota, eh, cuidado ¿Ling? No se blinkear algo, ¿eh? Pues no parece, ¿eh? Bueno, no sé si llego, va Pero aquí no está la escotilla, ¿verdad? No está la escotilla por acá, eh Estoy más muertísimo, bro No, no está por aquí la escotilla, bro Está por allá Está por allá el fondote Nada, me moriría Gracias, bueno, ya se va yendo aquí nomás, ya Igual ¿Qué iba a hacer, bro? Mala suerte No tenía manera ya, o sea Si estaba por ahí la escotilla, genial el mío, eh Pero bueno, ya ¿Qué iba a hacer, bro? ¿Qué iba a hacer, bro?